Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministras. Señora Ministra de Trabajo y Economía Social Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Ministra de Trabajo y Economía Social, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras. Señora Ministra de Igualdad Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Igualdad, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras. Señor Ministro de Consumo, Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Consumo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señor Ministro de Universidades, Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Universidades, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.